El Patrocero Farrón 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 ¡Ey! ¡Estoy rico! Esto es como yo vivo Si porque soy inversionista por la empresa de los hermanos Leymann Y por eso tengo tantas riquezas ¡Yo hice todo por mí mismo! ¡Mira lo que tengo! Una pantalla grande de 60 pulgadas ¡Nadie más tiene eso! ¡Son de cuero! ¡Tengo a la mesa para 12 personas! Es mi laptop Y mi iPhone Es mi Porsche Es mi fuente Y mi girafe Ah Es mi esposa Amor de mi vida ¡Mira! ¡Mira! ¡Esposa! Ahhhh... ¡Mijito malasio! ¿Pero que haces por acá? Estoy jugando ajedrez ¿Pero qué haces? ¿Solito? ¿Sí? ¡Te acajo! ¡Te despresto! ¡No! ¡Son de cuero! ¿Está llamando? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Ya por qué? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Esta fue una buena inversión! ¡Te equivocaste! ¡Yo no perdí mi trabajo! ¡No lo hice! ¡Papi! ¡Me fue a jugar! Desde que perdí mi trabajo He tenido que buscar muchos locales Para proveer por mi hijo Estamos buscando trabajo Oye, estoy buscando trabajo ¿Ustedes tienen trabajo por acá? No tenemos aquí Por lo pronto No hay nada para hacer aquí No tenemos No tenemos aquí Ya no hay trabajo ¡Chucha! ¡Vijito! ¡Así hay que ganarte la vida! ¡No! ¡Pregáleme! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay! ¡No hay trabajo!